Nos encontramos con Mariana Ocampo, quien es artesana en el municipio de Gilitla y pues bueno, integra un comité. Han ustedes formado un comité de artesanos locales, Mariana. ¿Me puedes platicar cuál es el objetivo de el haber ustedes conformado este grupo, el cual ya está muy fortalecido? ¿Me puedes platicar quiénes lo integran y cuál es la intención de esto? Por favor. Mira, aquí en el municipio hay una red de artesanos en donde estamos registrados y de lo que se trata es de promovernos en artesanía. Desde lo individual no vamos a lograr nada, pero unidos sí. Entonces, estamos buscando espacios, estamos viendo que todos tengan las mismas medidas. Eso se busca, se busca tener un espacio en donde vender. ¿Cuántos son? Bueno, en la red somos como más de 200, pero activos, a lo que le llamamos activos es que realmente vengamos a vender. Ahorita somos como unos 30. 30 artesanos locales. ¿Qué tipo de artesanía están trabajando? Mira, hay desde joyería artesanal, hay talabantería, que es en lo que se trabaja con piel, hay bordado tene, bordado náhuatl, hay vermeladas, menadas, flores, café, también lo que viene con café, hay nieves artesanales, trabajos con madera. El gobierno que está por salir les otorgó a ustedes una credencial que los acredita como artesanos locales y que les da, pues, el derecho a un espacio público. ¿Tenemos entendido? Ahora ustedes han logrado que en esta temporada vacacional de verano, pues, se les permita nuevamente trabajar en la calle Corregidora. ¿Cómo les va? Ya, pues, hemos visto el arribo de una gran cantidad de turistas. ¿Cómo les está yendo con las ventas? Muy bien, muy bien. Va iniciando la temporada de vacaciones, pero la verdad que para nosotros trabajar aquí en esta parte del pueblo es mucho para nuestras familias, para la economía familiar de todos los artesanos. Es, digamos, que nosotros hacemos como una especie de colchón para después que vienen las temporadas bajas, como septiembre, octubre, pero para nosotros el verano sería la temporada más importante del año. Y luego con la pandemia más, ahorita, digamos, que nuestra primera temporada fue... ¿En este momento? Así es. Semana Santa también fue buena, pero todavía estábamos con todas las medidas y no había mucha afluencia de turistas. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora hay mucha gente... Digo, hay... Sí, sí, gente. De pueblo. No como antes, pero sí, hay bastante gente. Ok. ¿Algo más que desees agregar, Adriana? No, más que agradecerte por el espacio, que los invitamos. Estamos muy contentos que se den la vuelta aquí en la calle Corregidora, de nueve de la mañana a nueve de la noche, que van a encontrar muchos productos artesanales hechos a mano, hechos con mucho amor, hechos en México, que no duden de apoyar al comercio artesanal. Se van a llevar productos de buena calidad y van a contribuir a las familias artesanas. Vamos a continuar el recorrido aquí un poquito en la calle Corregidora, donde pues esta cantidad de comerciantes artesanos locales, pues se han instalado para ofertar sus mercancías, todo tipo de mercancía, a los turistas quienes pues ya durante toda la semana han estado llegando a este municipio. Aquí puede encontrar usted de todo, de todo, desde trabajos elaborados en madera, desde mochilas, manteles, todo tipo de artesanía, helados artesanales y a muy bajo costo. Recordemos que hay que apoyar la economía local. ¡Gracias!